Hoy quiero amanecer tomando unos tragos Ahí brindando con el alma por ella Como lo pueden ver estoy enamorado Pero a mí no me falta una pena Me enamoré de una niña muy linda Yo quería llamarla y al fin la llamé Y que menos tan grande me llevé Cuando dije lo contestó la mamá No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Sentimentaliza Mancho Compadre Miguel Molina Ya no me la molestes más No me la molestes más No me la molestes más Puro cáñamo Desde que esos blue jeans salieron Se le han puesto las nalgas a las mujeres bonitas Y el señor Padre Javi, ¿y usted? Padre Javier Gámez Es un Toyota Anda por todos los lados Y repito Desde que en el cáñamo salió Se le han puesto las nalgas a las mujeres bonitas ¡Fuera! Como no puedo verte ni puedo hablar contigo Ahí te debo esta canción de recuerdo Y si esa fue mi suerte haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo Y con mucho respeto te recordaré A veces quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que sí me va a contestar ¡No! No me la llames más ¡Ay no! No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando Tiene su novio y se va a casar ¡Que no! No me la llames más No me la molestes más No me la llames más No me la molestes más ¡Que no! No me la llames más No me la molestes más No me la molestes más